fíjense hemos comentado ya algunos avances en propulsión anteriormente y les había dicho que ya hay al menos en diseño en idea proyectos que buscan propulsar naves de aquí a marte para llegar en horas o sea que son ya velocidades cercanas a la luz no a la luz pero sí cercanas a esa velocidad imagínense ustedes ya hay proyectos digamos que todavía no se están desarrollando pero ya hay proyectos y uno de ellos que había comentado hace un tiempo es esta idea de crear motores de plasma pero fíjense ustedes qué interesante porque pues se ha logrado en este momento un desarrollo por parte de los españoles para pequeños satélites en base a propulsión de plasma según se sabe zener y el equipo plasma y propulsión espacial de la universidad carlos tercero habrían logrado con éxito pues lo que es el proyecto helicon plasma thruster no que según se sabe es un diseño compacto un diseño del cual utiliza bajo voltaje que no tiene electrodos y que según han dicho es ideal para la propulsión de satélites esto bueno pues ha sido desarrollado y pues esperemos pronto ver pues qué tanto resultado les da según se sabe este proyecto helicon plasma thruster será aplicado en hipatia no será aplicado para satélites que estarán pues próximamente en el espacio no vamos a ver qué tal pero se me hizo pues bueno muy interesante este logro va hacia ese sentido o sea el futuro del espacio ahorita que no podemos todavía viajar la velocidad de la luz va hacia al menos alcanzar la máxima velocidad esos satélites no significa que vayan a alcanzar la velocidad de la luz ni nada de eso o cercano tampoco pero si al menos que este tipo de propulsión es más eficiente es más eficiente que los que ya que las propulsiones que ya se tienen en teoría para allá va el tema no la propulsión en base a plasma para las naves incluso que van a marte o que van a recorrer el espacio no en general bueno pues vamos a los comentarios ночวí Meteo Yeah Yeah I I I You I